Quisiera poder ver a Peter Tenías razón, soy mágico Oye, ¿sí? Sí, sí, me gusta ¡Peter! 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 ¡Sí! ¿Y quién eres? Soy Peter Parker Yo soy Spider-Man En mi mundo, pero desde ayer Yo estoy Estoy en este lugar Teoria de cuerdas Realidad multidimensional Y desplazamiento de materia Aquí todo es real Esto es por el hechizo obvio ¿Hechizo? ¿Como hechizo de magia? No, no hay hechizo ¿La magia también es real aquí? Bueno, no, no, eso no es real Pues porque hay magos y cosas así Pero no es Régalo ¿Qué cosa? Eres Peter Parker No traigo mi identificación Yo soy un superhéroe anónimo ¿Por qué lo hiciste? Quería ver si tienes la punzada Claro que tengo la punzada Pero no con el pan Ya no lances más pan Eres una persona muy desconfiada Y lo respeto Fíjate en el techo ¿Por qué tengo que gatear? Porque eso no basta Claro que basta No, no es cierto No, que sí No es cierto Entonces, ¿cómo me pego al techo? ¿Dónde hagas? ¿Dónde hagas? No, no es cierto 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 Mi lola dice que si puedes Quita esa tela araña De ayer ¿Y yo? ¿Ya? Por ahora ¿Así que? ¿Abría el portal de Peter Parker Que era equivocado? Sí, creo que debe seguir Hasta que debemos con el real Busca a Peter Parker Oye, ¿qué es lo que tiene en la mano? Busca a Peter Parker ¡Busca a Peter Parker! ¡Busca a Peter Parker! Espera, si tú también eres Spiderman ¿Por qué simplemente no lo dijiste? No suelo ir por ahí Anunciándolo Echa a perderlo De ser un superhéroe Anonis ¿Qué es eso? Eso dijo Mi lola dice Que antes de irse Recojan todas sus telarañas Sí, por supuesto Esto les va a donar raro Pero He estado buscando a su amigo Desde que llegué aquí Vinieron unas personas Lo que hay que hacer ahora Es atraerlos a alguna parte ¿No? Tratar de curarlos Mientras tratan de Matarnos Y enviarlos a casa Usando una caja mágica Ese es el plan Oye ¿Vas a ir a la batalla Vestido de Pastor Buena Onda? O ¿Salió de tu cuarto? Lo de tu telaraña Es todo No, pero si es algo personal No quiero ser metiche Nada más digo que es cool Es que quisiera decirles cómo Pero yo no hago nada Es así como respirar Respira sin tener que pensar ¿Solo te sale de las muñecas o También te sale de otros lados? Solo de ¿Nunca te has bloqueado? Porque a mí se me acaba todo el tiempo Y entonces debo hacer más en el laboratorio Y es todo un fastidio comparado con lo que se pasa a ti Sí, es un fastidio Pero sí, hasta lo dije Dije Oh Tengo un bloqueo de telaraña Sí Crisis existencial, ya sabes Sí Bueno, mejor ni le descuerda Oigan Díganme cuáles son los villanos más locos que han combatido Ya conociste la mayoría Qué buena pregunta Una vez peleé contra un extraterrestre Hecho de una especie de jalea negra No me digas También peleé contra uno En la tierra y en el espacio ¿No? Sí, era morado Yo quiero pelear con un alien Me quedé frío porque peleaste contra un alien en el espacio No soy yo el peor comparado con Peleé contra un ruso con un traje de rinoceronte mecánico No, gracias No, sí, te lo agradezco No digo que sea malo Solo dije que Si tú dices así de ti deberías Sí, oye Porque eres Eres asombroso Dije eso un momento Sí, sí, sí Lo dijeron Tú eres asombroso